¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a este SaaS Product Chat. Como cada semana, desde abril de 2018 nos conectamos Claudio y desde Bilbao y yo desde aquí, desde Barcelona, para charlar sobre un tópico de productos digitales y todo lo que rodea la industria SaaS. El tema de hoy es cómo reclutar a tus primeros empleados, porque aunque la naturaleza del modelo SaaS hace posible que un solo programador o una persona de ventas barra producto y otra de ingeniería monten un producto o servicios SaaS de suscripción, sin necesidad de escalar mucho más el equipo hasta un cierto nivel de ingresos o crecimiento, en algún momento tendrás que buscar el tipo de personas que te complementen y te ayudan de alguna manera a salir adelante. Caixo, Clau, Gabón, ¿cómo anda Bilbao? Todo bien, todo bien por acá. Aquí estamos en las oficinas de Comalatec. Venimos por acá a darnos una vuelta, conocer aquí al equipo y todo, entonces contento. Me ha acompañado el buen clima, solamente llovió el lunes, entonces esperemos, toco madera, que continúe con el solecito. No he tenido mucha oportunidad de conocer alrededor del centro de Bilbao. Las oficinas están en el mero centro de Bilbao. Pero bueno, ya habrá más venidas para acá y ya les podré comentar un poquito sobre esta hermosa ciudad aquí en Euskadi. Pero por lo menos la gastronomía, eso ya me puse las botas durante toda la semana, ¿no? Entonces hoy en la noche no va a ser excepción, pero bueno, aquí estamos. Dani, pues bueno, Barcelona, ¿qué? Ya casi es carnaval, ¿no? O sea, ya mañana empieza la gran fiesta, ¿no? Sí, aquí quizás no se vive tanto como en otros puntos de España, pero también aquí hay carnaval y, bueno, un fin de semana para esto, para estar tranquilo, en familia, disfrutando. Y, bueno, vamos a darle al show. Muy bien. Pues entonces, el tema de reclutar creo que es algo que... Habíamos tocado un poquito el tema, ¿no? Anteriormente en otro episodio, ¿no? Habíamos hablado un poquito de los medios, de cómo conseguir colaboradores. Aquí vamos a indagar un poquito más adentro. Vamos a hablar un poquito de los perfiles también de dónde, de por qué debes de reclutar diferentes perfiles en tu equipo para hacer un producto SaaS, ¿no? Definitivamente, obviamente ya lo sabemos, ¿no? El de los developers, ¿no? Creo que ese fue el episodio en el que habíamos hablado, ¿no? Pero ahora sí vamos a hablar de todos estos perfiles, diferentes perfiles que necesitas, ¿no? Obviamente un negocio no es solamente crear software. Un negocio es poder entregar software de calidad, obviamente. Y después también entender las necesidades de tus clientes, ¿no? Y esto muchas veces no va a hacer el developer. Va a ser parte del founding team de los fundadores. Pero estos van a necesitar diferentes perfiles para poder conseguir esto, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, lo bueno que tienen las compañías de producto es que la facturación no depende de las horas de trabajo de tus empleados, sino de lo mucho o poco que puedas vender tu producto o servicio SaaS. De hecho, Justin Jackson de Transistor FM, por ejemplo, dejó claro en uno de sus episodios de su podcast, Build Your SaaS, muy recomendable, que no ficharan a nadie, ¿no? Hasta que no lleguen a los 100.000 anuales de salario por fundador, que básicamente es lo que ellos ganaban antes de empezar con Transistor. Ahora, el 50% de los ingresos, más o menos, va directo a cubrir salarios, ¿no? Entonces, el primer fichaje para ellos, según sus necesidades ahora mismo, es para el soporte al cliente. Bueno, esto, cuando construimos un SaaS, que no es para todo el mundo, y está bien que cada uno determine su camino dentro de la industria, igual el de contribuidor individual es lo que a ti más se te ajusta, ¿no? Pero si te lanzas, necesitas un socio que te ayude a crear esa empresa que tienes en mente, ¿no? Y crear algo que las personas al final quieran construir. Como fundador, Clau, tú tienes experiencia y has operado, has montado producto. Imagino que no todas las empresas nacen como, por ejemplo, Stripe, ¿no? Con los hermanos Collison, que se complementan y les importa mucho la capa técnica. Pero lo que sí creo es que los fundadores que arranquen una empresa, y eso va a definir mucho el tipo de empleado que quieran contratar, ¿no? Es importante que ellos tengan intereses similares y, sobre todo, misiones alineadas, para que luego, cuando vayan al mercado a buscar los primeros empleados, pues encuentren ese encaje, ¿no? Y luego, hay muchas variables para ser parte de un equipo fundador como primer empleado en un SaaS. Y si eres de los primeros empleados, probablemente haces la diferencia. O sea, ya tienes un track record, tienes un background que puede complementar a los founders, y te hayan ofrecido un porcentaje de equity porque vas a pensar el producto hasta su existencia, ¿no? Y eso, pues, para una primera etapa es muy interesante. Sí, definitivamente, como cuando estás arrancando... Obviamente, lo que comparte Justin es muy valioso, ¿no? Obviamente, eso es muy enfocado hacia Estados Unidos, ¿no? 100,000 por founder, digo, es un muy buen salario, ¿no? Pero es un salario de San Francisco, ¿no? Creo que aquí lo más importante y el punto más que el dinero es que los founders cubran sus necesidades hasta cierto punto, que el revenue que están generando sea lo suficiente que les permita proyectar hacia a futuro el crecimiento, ¿no? O sea, que aquí ellos puedan, de cierta manera, predecir qué es lo que van a necesitar conforme van creciendo esos ingresos, ¿no? Incrementando esos ingresos. Entonces, sí, en este caso Justin dice, bueno, de Customer Support, ¿no? Para mí parecer, lo más importante es, si ya tienes Product Market Fit, es empezar a conseguir esta persona que va a ser Sales, ¿no? No tanto Marketing, sino Sales, ¿no? En el sentido de, va a tener esa pata como de Marketing, pero va a ser este, lo denominan en muchas partes o muchos fondos de inversión como un Trailblazer, ¿no? Es alguien que te va a abrir esas puertas hacia nuevos mercados, te va a hacer entender qué oportunidades hay allá afuera, aparte de las que tú como founder ya visualizaste y que en algún momento, posiblemente, esta persona no va a continuar con la organización, ¿no? Porque ellos son, esta persona es muy como, muy de empezar las cosas, más no va a ser una muy buena persona para dar seguimiento, ¿no? Es donde los founders ahí, ellos van a encargarse, dar ese seguimiento, verificar que esas oportunidades realmente no son unos falsos positivos, sino más bien le están pegando hacia esos user personas o esos clientes que ya identificaron y va a poder ellos, esta persona, darles ese empuje, ¿no? Ya que realmente lo que quieres es incrementar tus ventas. O sea, si vas a traer una persona más, tú tienes que tener bien claro que esta persona va a poder apoyarte en esa fase de crecimiento que tú estás buscando, ¿no? Ahorita me estoy leyendo el libro de What you do is who you are, de Andreessen Horowitz, o es de, sí, este, y Mark Andreessen. Entonces, algo muy importante que él menciona en su experiencia de dar ese salto de crecimiento brutal, es justamente traer esa persona que tiene también como las agallas, ¿no? De poder tomar esos riesgos en nombre de los founders, ¿no? Entonces, siempre ese, tiene que haber ese founder first employee fit, ¿no? Donde no solamente estás contratando a alguien por su experiencia y por su potencial, sino que complementan, o sea, vienen a complementar también a los founders, ¿no? Sí, justo, justo estaba viendo la web de Startup for the Rest of Us porque Rob Walling fundó con Derek Reimer esta startup que se llamaba Drip, ¿no? Que fue adquirida por Leadpages, una empresa SaaS, que siempre fue rentable, solo levantó dinero para crecer el equipo a unos 180 empleados, más o menos, pero su filosofía siempre fue la misma, ¿no? Crecimiento natural sin founding. Y la gente de Drip, cuando fue adquirido por Leadpages, estaban muy aliviados, ¿no? Porque no tenían que preocuparse tanto por esa mensualidad que ponían en el servidor cada mes, por ese upgrade de la base de datos, porque al final Leadpages podía permitírselo, ¿no? Y Drip se veía muy apurado antes de esa adquisición. Entonces, lo que aquí cambió mucho fue la mentalidad de Leadpages cuando precisamente ya tenían Product Market Fit, ¿no? Porque ya podían escalar. Antes no. Antes su crecimiento, como digo, es natural, totalmente bootstrapping. Y escalar tanto la parte de ventas, la parte de marketing, como la de ingeniería también, ¿no? Podían permitirse igual fichar gente, pues, más cara, digamos. Y luego, que cuando dejas entrar al equipo gente muy especializada, se vuelve también una ventaja porque en Drip solo había una persona de soporte, pero en Leadpages hay ocho personas de soporte para Drip. Entonces, cambia mucho esto, ¿no? En marketing, pues, solo hay gente escribiendo blogpost o haciendo auto-marketing. Y es en lo que se centran todo el día. Por tanto, algo importante cuando escalas de esta forma una empresa SaaS es que tu cultura se mantenga. Igual tienes una cultura que está más conducida por el producto o la ingeniería. Entonces, busca claramente lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres transmitir con tu cultura. Tienes esos objetivos específicos. Y es muy importante que los fundadores en esto coincidan, ¿no? Sí, sí, tiene que haber mucha sinergia entre esos primeros empleados, ¿no? Que también tendrán skin in the game, ¿no? Hablemos de un punto importante, ¿no? Es también que tanto... Donde también la inversión que va a hacer la empresa o tu empresa no va a ser realmente en el salario, sino en el equity de tu empresa también, ¿no? Creo que... Y hablemos aquí también ya un poquito entrando al punto. O sea, ¿dónde vas a encontrarlos, no? O sea, ¿cómo vas a propiciar esos encuentros, no? Vale, que para... Ahorita que está muy de moda el tema de remote work, ¿no? Este... Todo este teletrabajo, si lo quieres llamar. Ahí están... Creo que está el sitio de remote.com, ¿no? Que es algo que ya... Inclusive dan el servicio de poder pagar la nómina en diferentes países, ¿no? Pero también están servicios como AngelList, ¿no? Angel.co donde realmente no es que estés tú fichando cofundadores, pero sí el perfil de colaboradores que también están... Uno, no tienen... No son... No tienen una aberración al riesgo porque dentro del perfil de los puestos de trabajo claramente se pone que tanto equity están dispuestos a dar para ese perfil, ¿no? Entonces, es muy bueno. Sí está muy enfocado al área de San Francisco, seamos totalmente honestos. Nueva York... Bueno, costa este o este, ¿no? Entonces, pero te da una idea de qué tipo de personas están interesados en esas oportunidades, ¿no? Para qué tipo de trabajo también, ¿no? Y sobre todo para las industrias, ¿no? Obviamente en su tiempo hubo la moda de blockchain, ¿no? Y la mayoría de los desarrolladores se fueron corriendo hacia todo el tema descentralizado. Ahorita vemos cómo hay una tendencia hacia todo lo que es green tech o clean tech, si lo quieres llamar así. Temas de cambio climático y todo esto, lo cual es perfecto, que espero alarguen la vida de este planeta, ¿no? Y tú puedes ver esas tendencias, ¿no? Entonces, esos son dos canales muy buenos que yo veo. Obviamente hay un montón de sitios online que puedes consultar, ¿no? Sí hay un fuerte enfoque a más que ahora tener tu equipo distribuido o equipo remoto. No sé si la filosofía tuya como founder sea esa, pero sí tienes que intentar entender cómo es que vas a estar jalando a esa gente, ¿no? O vas a estarle invitando a formar parte de tu proyecto, ¿no? Sí, justo en la descripción dejo un link a Glassdoor, que es una plataforma de búsqueda de empleo que te ofrece reviews de empleados, rangos salariales, duración del proceso de las entrevistas. Yo lo he usado en anteriores procesos y funciona. Créedme que funciona, porque los que escriben ahí han pasado por procesos y ponen reviews, ¿no? Está muy interesante. Luego lo que tú dices, Clau, o sea, en remoto pues tienes portales como WeWorkRemotely, RemoteOK, Remotiv, Remote.com, Remote Hub. Hay infinitos portales de empleo, agregadores, etcétera, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás pensando en contratar a tu primer desarrollador, primer desarrollador no, o sea, primera contratación de ingeniería. Igual eres un equipo técnico, pero quieres, pues, que te apoyen en el backend o quieres que te apoyen más en temas de integraciones o quieres que te apoyen más en ingeniería de datos. Normalmente confiarle esto a un reclutador externo, en mi experiencia, no funciona tanto si eres una empresa SaaS que está escalando de dos a diez empleados, porque tiene que haber un componente de confianza absoluta y por eso es tan duro contratar a estos primeros empleados, ¿no? Al mismo tiempo, hay un factor que afecta pues el tiempo que tienes para contratarlos porque la cantidad de back se van acumulando. Entonces, lo primero que tienes que hacer y tener claro es qué buscas concretamente. Te recomiendo poner en una lista todos los criterios que tu primera contratación debería reunir en cualquier tipo de puesto y esto, pues, debe ser una combinación entre habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Luego, tienes que machear esos candidatos contra esos criterios y piensa también qué forzalezas tienen en un área y si esas fortalezas pueden más que las debilidades que tienen en otras. Porque al final, en la práctica, estas decisiones de contratación involucran trade-offs, ¿no? Porque podrías referir o preferir esperar a que entren algunos con mayor calidad, por tanto, el proceso es más lento y tienes, pues, más acumulación de backs o de product o features que lanzar. Pero también, por otro lado, puedes pagar up front, ¿no? Más dinero, pero al mismo tiempo, digamos que puedes pagar bien, pero igual no puedes ajustarte a la media del mercado y a lo mejor igual la persona no se puede incorporar con poco tiempo, en la mayor prioridad posible. Por tanto, no siempre es fácil este tema de contratación, ¿no? Luego, ir a Meetups, claro, yo creo que hay ayuda. O sea, ir a eventos especializados nos puede ayudar mucho para desarrollar estas relaciones personales que luego pueden o no llegar a trabajar con nosotros, pero al menos tengo esta comunidad de personas que confían en mí, que pueden llegar en el futuro a trabajar para mí y si en un evento pues vas, habla con gente desconocida, trata de buscar algo humano que te conecte con ellos, no te limites a soltar tu pitch de ventas, en vez de eso desarrolla amistades pues que luego puedan convertirse en un empleado. y luego otra cosa que funciona también son los jacazones porque allí puedes ver quiénes son buenos candidatos liderando, operando, también los que se la pasan bien, ¿no? Igual pues no les gusta tanto trabajar intensamente, pero hacen el trabajo y definitivamente pueden ayudarte mucho a conocer pues otro tipo de perfiles. Sí, yo creo que aquí algo que tenemos que siempre estar muy conscientes es la demanda por desarrolladores no va a ir, no va a disminuir, ¿no? Pero bueno, eso creo que sí, mencionas eso, esos buenos puntos, ¿no? O sea, como encuentro desarrolladores posiblemente están los jacatones, obviamente están también los meetups, ¿no? Para mí el tema del word of mouth y los referrals son muy importantes, ¿no? O sea, hoy por hoy yo creo que es la manera en que vas, en que cualquier organización recluta de una manera constante, ¿no? Es siempre el boca-oreja, el word of mouth, los referrals que le llaman los referidos. Creo que aquí es donde tienes que tirar tú como founding team de tus mentores, de tus advisors, de tus gente cercana que te conocen para entender si esta persona que viene hacia ti va a cumplir un poquito con tus expectativas, ¿no? Ahí muy importante como tú decías tu checklist. Otra cosa también que tienes que considerar y el punto muy importante, ¿no? El tema de la paga, ¿no? Sí, creo que es importante primero, antes que nada, un periodo de prueba, ¿no? pagado, o sea, oye, ¿sabes qué? Bueno, trabajemos dos, tres meses, ¿no? Y posiblemente no va a ser tiempo completo, ¿no? Porque tiene su trabajo, tiene sus clientes, pero sí un poquito para potenciar esa colaboración y ver si hay ahí química, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, de hecho, Clau, antes hay empresas que te ofrecen dinero a cambio del último proceso de entrevistas está dedicado, por ejemplo, en diseño a que desarrolles pues un prototipo, ¿no? De una aplicación o de una nueva landing del sitio web y te lo pagan. O sea, no esperan a que te contraten, ya te pagan durante el proceso de entrevista. Sí, eso creo que es una muy buena práctica, ¿no? Sí hace que el proceso sea más largo y en este sentido yo sí abogo por que contrates lentamente y despidas rápidamente, ¿no? Porque si tú no tienes, si tú no lo ves claro en el primer mes y medio de trabajo, rara vez eso va a mejorar, ¿no? Entonces, y sobre todo que puedas, que también tienes que, como founding team no solamente te tiene que convencer a ti, te tiene que convencer al resto del equipo, ¿no? Y ahí también tiene que haber sinergia, tiene que haber química. Muy importante las referencias de sus empleados, empleados, de sus trabajos pasados, ¿no? Muchas veces hay gente que no lo revisa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre hay un tema de privacidad, hay un tema en donde no quieres exponer al candidato también, ¿no? Pero sí, pues bueno, busca referencias de tiempo atrás, ¿no? Cómo fue, cómo terminó sobre todo, ¿no? Muy importante, ¿no? Creo que dice mucho de la persona cómo terminas la relación en tu antiguo trabajo, ¿no? O sea, dice mucho de ella, ¿no? O de él, en el sentido de que, bueno, se tomó el tiempo para hacerlo bien, no se tomó el tiempo porque no esperes que te trate a ti de manera diferente, ¿no? Sí, justo. Y lo que decías de la compensación o qué vamos a recibir a cambio, el equity en estos casos es un poco lotería y yo nunca lo vería como que reemplaza tu paga, a no ser que seas de los primeros, ¿no? Junto a los fundadores. Si sabes negociar el equity y tienes fortuna que la empresa SaaS acabe haciendo un éxito, no cambiará tanto tu vida, bueno, depende de ese éxito, pero en principio pues debes tener en cuenta que pues tú tienes, ¿no? unas responsabilidades familiares o lo que sea y pues debes tener un sueldo acorde a tu seniority. Pero, es verdad que dentro de una startup es todo un poco caótico y a veces tú puedes o no tener experiencia pero tienes que ser consciente de que tus managers tendrán autoridad pero no siempre estarán muy capacitados para tomar muchas de las decisiones que toman, ¿eh? O sea, es tu trabajo ahí también hacerles muchas preguntas, cuestionarlos porque tú también eres responsable de una dirección correcta de tu tarea, de tu departamento. Entonces, tomarás mejores decisiones, en mi opinión, si te mantienes alejado de todos estos riesgos que amenazan constantemente a los fundadores de empresas SaaS porque si te afecta a ti entradas en pánico eso te absorberá. Entonces, tu trabajo igual no es solo escribir código dentro de una empresa que está creciendo, escalando, pero igual tu trabajo también es aprender de negocio usando tecnología y esto te dará probablemente la habilidad de construir cosas complejas pero sin entrar en hacer pues ejercicios digamos que son menos valiosos de programación sino entrar a construir la tecnología, ¿no? Y claro, como conclusión ya para ir cerrando me gustaría añadir que si te enfrentas como SaaS a contratar a tus primeros empleados fuera del equipo fundador tienes que tratarlo como si fueras a desarrollar tu pitch de ventas y tienes que refinar mucho este mensaje lo comentaba hoy en Twitter con José Luis Antúnez en el fondo es que estás creando tú y gestionando tu propia marca y tu propia cultura, ¿no? Entonces los candidatos al final no son inversores entonces tienes que ponerte en su lugar porque no les interesa seguramente solo cuál es el tamaño de tu empresa o cuál es el tamaño del mercado sino más bien si hay un reto técnico interesante que resolver, ¿no? Entonces prepárate para ser rechazado porque obviamente no todo el mundo está dispuesto o querrá cambiar de trabajo o dejar su trabajo en una corporación o en otra empresa para unirte a tu SaaS, ¿no? Entonces ten en cuenta todos estos aspectos cuando vayas a contratar. Sí, el tema de cultural fit es un tema muy complejo, ¿no? Porque realmente la cultura de tu empresa se va a ir desarrollando y se va a ir enriqueciendo conforme más gente se sume a la visión que tú tienes como founder, ¿no? Y no hay manera de poder medir esto bien, ¿no? O sea, pero sí hay ese feeling, ¿no? Esa sinergia, esa química que el founding team tiene que tener como muy a flor de piel para entender si alguien se va a poder adaptar bien a la cultura de empresa, si va a poder aportar a esta cultura de empresa también y sobre todo más que nada que 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 enriquezca la experiencia de lo que estás creando, ¿no? Y por decir experiencia es, ok, vamos, el diseño, el proceso de atención a clientes, la manera que haces marketing, la manera que vendes, ¿no? Cómo estas personas van a captar esa visión, la van a filtrar a través de sus experiencias, de lo que aporten y el resultado final es algo de lo cual te llene de orgullo y alegría, ¿no? Porque has podido hacer algo que no muchas empresas pueden hacer o muchos equipos pueden hacer, que es que alguien tome el balón y corra con él, ¿no? Porque eso es las primeras contrataciones, es alguien al cual tú vas a depositar con toda tu confianza en que va a hacer lo mejor para la organización antes que para él, ¿no? Y eso, Daniel, no se lo podemos medir. La única manera de poder medir eso es de que tú puedas trabajar y colaborar con esta persona en un periodo, pues, ¿cómo se puede decir? En un periodo donde tú estés dispuesto a tomar ese riesgo, ¿no? Y tomes el riesgo y digas, sabes que lo voy a contratar y él va a ser lo mejor para la organización, ¿no? Antes de que para él, Oye, creo, pues, genial, 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 pues con eso podemos cerrar por hoy. Si tenéis alguna pregunta, como siempre, dejadla en comentarios o en Twitter y gracias por vuestro tiempo, Clau, que termines bien ahí en Bilbao y que tengas buen viaje de vuelta a México. Sí, el siguiente episodio será en horario de Ciudad de México, así es que un abrazo muy fuerte, Dani, que estén muy bien, buena noche. Hasta la próxima semana, chao. Hasta la próxima.